Estar informado es tu derecho. Noticiero Marañón. Informarte adecuadamente es nuestro deber. Noticiero Marañón. La noticia contada por sus propios protagonistas. Noticiero Marañón. Noticiero Marañón. Noticiero Marañón. Y tras el derrumpe de un cerro, hace más de 20 días, las aguas de la quebrada de Chambamontera han sido represadas, formándose una laguna natural en el sector El Cerruchón de Colasay. Una consulta de un agricultor nos puso en alerta de que se ha formado una laguna natural tras el derrumbe de un cerro. Con este y otros datos más, acudimos al sector El Cerruchón de Colasay. Partimos desde Jaén rumbo a Puente Blanco por la carretera Chontalí. Desde Puente Blanco, a unos 15 a 10 minutos hacia arriba, nos detenemos en un guaro que está cerca del río Chunchuca. Allí nos encontramos con el señor Esquiro Herrea Sandoval, de 50 años de edad, que nos ayudó a cruzar el río Chunchuca. Y ya en la otra parte del río, en el sector El Cerruchón, caminamos hacia arriba una media hora. En el camino constatamos varios deslizamientos, algunos muy amplios de los cerros que están en dicho sector. Tras una dificultosa caminata a este lugar llegamos y vimos la maravilla que allí se había formado una laguna natural de unas 3 a 4 hectáreas de agua represada. Aguas de la quebrada de Chamba Montera. Al respecto del señor Ciro Herrea, agricultor de Lavanda, muy cerca a la zona, nos cuenta cómo es que se ha formado dicha laguna. ¿Usted tiene sus chajas por aquí? Sí, Lavanda, la carretera para esto. Siembra arroz, papaya, promedio de 40 años. O sea, consecuencia de las lluvias. Hay un cerro que todos los días se baja y está esa tierra movida y a consecuencia de las lluvias se ha bajado esa tierra movida y ha represado la quebrada. Quebrada Chamba Montera es. ¿Cuánto tiempo ya ha pasado esto? Más o menos un mes. Bueno, hasta el momento todavía no afecta. Está bonito, como para un paseo turístico, claro. Pero tiene miedo que puede afectar todo eso. Puede irse arrancando terrenos, canales. Puede malograr bastantes sembrillos por ahí también. Si es que llueve fuerte, ¿no? Si es que llueve fuerte, sí. Esta situación ha llevado a que el señor Herrera haga un llamado a las autoridades para que presten atención a la situación que están viviendo en el sector del Cerro Chón con la conformación de esta laguna. Más o menos sus 300 a 400 metros lineales. Tres, tres a cuatro hectáreas. Que vengan a ver para que constaten. De repente puede haber un peligro con las fuertes lluvias que venga. O si no, hacer un centro turístico. Sería lo normal eso, bonito, ¿eh? ¿Que se están criando peces? Sí, bastante. Pececitos blancos y hay cascas. Pero sería necesario soltar aquí, por decir, la tilapia. Puede criar eso bastante aquí con esta laguna que se ha formado. Noticiero Marañón La noticia contada por sus propios protagonistas. Noticiero Marañón Noticiero Marañón Noticiero Marañón Noticiero Marañón Gracias por ver el video.